Música Pues les compartía al principio del programa que los médicos tienen una marcha pautada o comenzaron su marcha hacia el Palacio Nacional en demanda de que se mejoren las condiciones de trabajo. Pues estamos viendo en estos momentos, se están reportando situaciones de incidentes que se han dado durante esta marcha. Nosotros estamos consiguiendo las imágenes para compartirlas con ustedes porque se ha dado ahora mismo, o sea, los medios lo están reportando de manera inmediata, pues aparentemente los médicos y el personal que le está acompañando en la marcha ha sido impedida de llegar al Palacio Nacional. Los policías, de acuerdo a la información que se está teniendo, han impedido el acceso de los médicos en esa marcha y se menciona de que incluso hubo, que hay bombas lacrimógenas. O sea, que hay una situación de conflicto que se ha dado, no tenemos todos los detalles. Estamos intentando también hacer un poco de contacto con alguno de los médicos o del presidente del colegio médico para que nos explique de la situación, pero creo que ya algunos medios también han recabado información referente a lo que ocurrió ahí y nosotros entonces vamos a compartirlo con ustedes en tiempo real para saber con exactitud lo que está pasando ahora en la marcha del Colegio Médico Dominicano. ¿Lo tenemos listo? Pues perfectísimo. Vamos a compartirlo con ustedes para que lo vean allá. Bueno, ya me quité los lentes, estaba mirando desde aquí arribita. Pues precisamente ustedes vieron esta situación que se ha dado en el entorno de la marcha de los médicos. El escenario estaba un poco tratando de identificar si ya fue en las proximidades del Palacio Nacional que entiendo que sí, porque este cerco policial y las mallas que usualmente se ponen en la calle para pedir que los manifestantes lleguen hasta el frente del Palacio Nacional están en los alrededores de la Avenida México. Entonces, lo que hay que saber es qué habrá pasado, por qué se le impidió a los médicos la llegada hasta el Palacio Nacional y qué detonó en esto de las bombas lacrimógenas que también tengo entendido que Senecava emitió unas declaraciones para los medios de comunicación y las tenemos también para compartirla con ustedes para que escuchen lo que dice el presidente del Colegio Médico referente a lo que ha ocurrido ahora en la mañana en esta marcha que convocaron. Los médicos y los compañeros de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañaron, las enfermeras, en fin, todo el que quiso aunar causa común con el Colegio Médico por entrega de los hospitales públicos abiertos y gratuitos lo que hicieron causa común en esta marcha cívica, pacífica, que solicitó permiso adecuado. Hemos recibido hoy el más brutal atropello, un atropello y una vejación incalificable donde pasados presidentes, donde personas que estaban en edad como la del patronato fueron gaseados, le dieron macana, lo tiraron al suelo, en fin, abuso incalificable que el Colegio Médico no va a aceptar. Eso es lo que el gobierno de Luis Alejandro le da a los que proteger. El Colegio Médico en sesión permanente, como de hecho está, convocará, a una asamblea nacional ampliada para valorar la situación actual de sordera del gobierno. Y en lo adelante anunciaremos a toda la población los mecanismos de luchas a seguir. Esta lucha seguirá en ascenso, que no le quepa la menos duda al gobierno. Pero no estamos solos. Estaremos con las enfermeras, con los médicos especialistas, con los médicos privados, con la población. Doctor, ¿entienden ustedes que eso es un desafío a los profesionales de la salud? Totalmente. A la población. A la población. Esta mañana, mediante comunicación que recibimos anoche del... Cambiendo, son cortesía del periódico Listín Diario, de donde tomamos, de hecho, en tiempo real, o sea, de último minuto, lo que ha ocurrido con los médicos durante esta marcha que se convocó. Desde ya hace un tiempo se hizo la convocatoria de que irían al Palacio de la Presidencia en reclamo de que se les mejoren las condiciones de trabajo. Pues las primeras imágenes que teníamos eran del periódico El Caribe, donde vimos a los policías que atropellaron, o este enfrentamiento que se dio entre los manifestantes y la Policía Nacional, y luego entonces tomamos del periódico Listín Diario estas imágenes con las declaraciones del presidente del Colegio Médico, que ha dicho, con macanas, empujones, bombas lacrimógenas, pues los atacaron en esta marcha que se convocó, que es pacífica. Pues obviamente nosotros no vemos a los médicos ni con ningún tipo de indumentaria que vaya a intimidar a las autoridades más allá que sus pies y sus manos, es decir, pancartas, sus voces y caminar hasta el Palacio de la Presidencia. Entonces, eso definitivamente son de las cosas que siempre vamos a cuestionar. ¿Por qué la autoridad tiene que ir en represalia de un derecho constitucional? Porque el derecho a huelga, el derecho a protesta, es un derecho constitucional y la función de las autoridades es preservar de que todo ocurra en paz, resguardar que no se pasen de los límites, pero no ir en represalia de la población. Al Colegio Médico, haciendo sus demandas en la mañana de hoy, es lo que se ha notificado hasta el momento, pues fueron, digamos, dispersados o algo por el estilo, vuelvo y reitero, no tengo todo el contexto porque se ha dado en tiempo real y es lo que están presentando los medios de comunicación, ya más adelante y mañana podemos hablar con mayor propiedad de todo lo que ocurrió en torno a esta marcha que se convocó precisamente para exigir mejora de las condiciones de trabajo de los médicos, que en los centros de salud, que contaba en el Salvador B. Gautier, que es un hospital que ahí hacen gente, como les digo, y he tenido la experiencia de personas que llegaron al Gautier en condiciones que usted podía pensar que iban a morir, pero ahí hay una gran cantidad de especialistas que haciendo su trabajo, pues, hacen honor, hacen honor a esa labor de médico. Y en ese escenario te dicen que no encuentras una jeringa, o sea, no entiendes una jeringa, la gente tiene que ponerse una inyección y usted tiene que salir a la calle a comprarlo, a una farmacia, a una botica que le quede más cerca, en otros hospitales del país por igual. Entonces, esas son de las cuestiones que el sistema de salud dominicano tiene esa deuda. No estoy diciendo que es una deuda de ahora, es una deuda de hace muchísimos años, pues la pandemia también lo puso en evidencia de cómo nuestro sistema de salud no sirve. Ahora, lo que llama poderosamente la atención es que en medio de todas esas reivindicaciones, todos esos anuncios que ha hecho el gobierno central de inversión en el sistema de salud, entonces tengamos a los médicos protestando, porque en la práctica, entonces el sistema no opera correctamente, no tienen condiciones para laborar, que no tienen espacios donde llevar a cabo correctamente su trabajo, que los pacientes no cuentan con los medicamentos o los instrumentos que se requieren para un momento determinado. Pero también encontramos las clínicas privadas que se han sumado a esta manifestación, que ahí también me llamó poderosamente la atención, cuestionando de que el tema de los patronatos, ahí se denuncia de que el Estado tiene una política de privatización, y lo ha hecho también el colegio médico, pues hablando de que todo lo que está haciendo el Estado, pese a que nosotros hemos visto que se han anunciado mejoras para el sistema de salud, inversión de más de 5 mil millones de pesos en el sistema de salud, pues los médicos dicen que se apuesta a que el sistema público colapse y que todo entonces se privatice, y eso es algo que las autoridades deben también tomar muchísimo en cuenta. Las clínicas hablan del tema de los patronatos, porque son entidades que se forman, y cuando se le da la administración de un centro de salud a un patronato, pues ustedes saben que como funciona como ONG, no pagan impuestos, tienen algunas exenciones, y todo el tema impositivo y operacional que esto implica, y ellos dicen que eso va en perjuicio de las clínicas que no operan como patronato, y esto es, digamos, una competencia desleal. Esas son de las cosas que las autoridades de salud, pues deben ponerse a la mesa a discutir para que esta situación no llegue más lejos, porque ya los médicos han dicho que se declaran en sesión permanente y van a determinar lo que va a seguir luego de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy, que reiteramos que los informes que se están emitiendo hasta el momento dan cuenta de que fueron atropellados, que fueron imposibilitados, que recibieron represalia por parte de las fuerzas del Estado con bombas lacrimógenas macanas e impidiendo a que llegasen al lugar de destino que es el frente del Palacio Nacional, y que por obvias razones, pues aparentemente tampoco han sido recibidos por una comisión del Palacio de la Presidencia. En días anteriores, pues en el día de ayer precisamente, el presidente del Servicio Nacional de Salud, o el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, ha hecho un llamado a los médicos y al colegio médico en particular con relación al tema de las reclamaciones que están haciendo y esta convocatoria a huelga. De momento, el sistema de salud, los médicos están en la calle, están exigiendo y presentando una serie de reivindicaciones que entendemos que, como ha ocurrido ya en este gobierno, tienen el precedente de que se han sentado con el colegio médico y han llegado a acuerdos, pues precisamente es otra vez definir y ver estos puntos que se pusieron de acuerdo y donde hay incumplimientos, porque de hecho habla que la parte de las ARS no han cumplido con los acuerdos que el colegio médico arribó junto con ellos en esas mesas de diálogo que el Estado propició. Es lo que hasta el momento tenemos con relación a la marcha de los médicos que fue convocada para esta mañana. Han sido, han recibido de parte de las autoridades de la fuerza pública, es decir, la Policía Nacional, quien está apostado por los alrededores del Palacio de la Presidencia, pues han sido, digamos, dispersados, en cierto modo, podría decirse en ese sentido, o los recibieron con bombas lacrimógenas, recibieron golpes a través de Macana, es lo que de manera preliminal se está denunciando, se está diciendo. Nosotros tenemos que, vuelvo y reitero, analizarlo ya un poco más en frío y ver todos los contextos de lo que haya ocurrido durante la manifestación que ahora está en las calles de Santo Domingo, es decir, que los médicos están en la calle y nosotros debemos de esperar a ver los resultados o ver las panorámicas de todo cuanto ocurrió en torno a esta situación que se dio. La marcha comenzó desde la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia hacia el Palacio Nacional, que no está muy lejos, o sea, la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia está muy cerquita del Palacio Nacional, toda esta zona próximo a la México, es decir, está la maternidad de la Alta Gracia, cerca del entorno está el Palacio de la Policía, el Banco Central, la dirección de aduanas, hacienda, aduanas no, la dirección de impuestos internos, hacienda, interior y policía, es decir, es el área donde hay más instituciones del Estado, es una ruta que previamente se notificó porque vimos la gráfica que se presentaron en los medios de comunicación de cómo se estaba notificando que se haría el proceso de marcha pacífico, entonces no entendemos cómo en la mañana de hoy se haya dado este conflicto donde hayan sido atacados o hayan recibido bombas lacrimógenas y golpes o macanas, como ha notificado el presidente del Colegio Médico. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que haya ocurrido, cómo resulten los hechos en la mañana de hoy y los mantendremos a ustedes al tanto, prometiéndoles que mañana les traemos mejores detalles sobre este particular. Hacemos una brevísima pausa y regresamos ya casi con la parte final de este programa. ¡Gracias!